Llegó el doctor, manejando el cuatrimotor, y toda la brujería, hasta el brujito de Borobos, se la quitaron con la vacuna, con la vacuna, con la vacuna. La bienvenida a Daniel Hernández Pérez, que se suma a los miembros de nuestra plataforma. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, doctor? Esperando. Mire, María García se acaba de sumar también. Bienvenida, María. Y ahora... Esto cae de mi hermana. ¿De qué? Esto cae de mi hermana. Bueno, sí, esperando a que llegue la luz. Ya vino la luz. No, no, primero decirte, antes de todo, que estoy muy agradecido de ti, de todo lo que has hecho, sobre todo mi primera intervención aquí, porque la oficina la tengo a full. Ya. Gracias a todas las cosas que yo he expuesto, mi primera intervención aquí. Doctor, yo creo que fue muy arriesgada su primera intervención, creo que fue muy audaz. Creo que se metió en temas que nadie se mete. Creo que realmente... Es que ese es el objetivo. Meterse donde nadie se mete. El objetivo mío es seguirle dándole la bienvenida a los miembros. Armando Domínguez se acaba de hacer miembros. Ah, bueno. Mire que... ¡Qué maravilla! Si lo hizo tarde, no lo hizo el lunes. O sea, lo hizo el lunes, no lo hizo el domingo. Nunca es tarde si la dicha es buena. No, es que lo tenía que haber hecho el domingo, no el lunes. Bueno, en fin. Cuénteme, doctor. Bueno, primero que todo, informarles a toda esta gente que nos está viendo que soy su consejero y sexólogo, Mario Marín, y está aquí para educarlo siempre. Hay que recordar que usted es hermano de una de las motivadoras más grandes. Una de las motivadoras... Vino, vino. ...más grandes que tiene el mundo de las redes sociales, que es María Marín. Ajá. Y el nombre suyo es... Mario Marín. Mario Marín. Adiós, mame, no. Deme una conga, Santiago Guerra. Miren quién está aquí. Miren quién está aquí. Oye, como dice, hasta Santiago Guerra. Mira cómo suena, hasta Santiago Guerra. Como los tolos y en chancleta, hasta Santiago Guerra. Con la rollo como quiera, hasta Santiago Guerra. Ahí, hasta Santiago Guerra. ¡Oh, bueno! Esta noche promete, señor Marín, promete, promete esta noche. Esa mujer es una vergonzada. Sí. Vale vergonzada es que le prestas toda la ropa. Sí. Pues vengo a hablarles del amor, a hablarles de las relaciones sexuales y de la infidelidad en la pareja. ¿Y eso, doctor? Claro, porque el problema es que estamos pasando, atravesando unos tiempos que no son muy... O sea, que a la vez son diferentes a la era antigua. Donde las relaciones, o sea, las parejas tenían un tiempo de vida muy largo, duraban más, ¿entiendes? Como mis abuelos. Mis abuelos duraron más de 70 años de casados. Qué lindo, 70 años de casados. Ya eso no existe, ya. No. Ya la gente ahora llega y después se va. Ellos se conocieron a los 18 años, murieron a los 88. Imagínate tú, y aún siguen juntos porque ellos pidieron enterrarse juntos. Qué lindo. Qué bonito, ¿no? Y todavía siguen cumpliendo años, aunque no se miren ni se vean. Pero están ahí. Esos tiempos lindos, pero en estos tiempos eso no existe. Pero a mí me parece bonito, es decir, después de vivir una vida juntos, continuar juntos, sería el sueño. Claro, a mí no se me va a cumplir porque yo me voy primero, ¿no? ¿Para dónde? Por ley de la vida, con la pareja que tengo. A mí lo que me quedan son dos, tres meses, pero sería... Pero ella te va a seguir echando flores. Ella te va a echar flores, ¿entiendes? Ok, vamos a retomar. Bueno, porque, a ver, ¿por qué te he explicado esto? Porque ahora mismo una pareja que lleve 20 años en relación se la pasan fajado. Es normal. Y entonces, imagínate tú, todo el tiempo es fajado, fajado y se mueren, lo entierran juntos, incluso bajo tierra siguen batidos. Eso, de verdad. Para evitar eso... Después de estar enterrados... Enterrados. Yo los conozco que enterrados los dos, cuando te digo enterrados, te estoy hablando bajo tierra. Bajo tierra. Sí, que no vaya a pensar... Que discuten bajo tierra. Sí, cuando vaya a pensar otra cosa, hey, por favor, vamos a ver si lo respetamos. Entiendo por qué la gente aquí, todo el mundo se quiere limpiar las manos, todo el mundo se quiere limpiar las manos. Quiero decirle a este público que nos está viendo, y a estos muchachos de la banda que se ven que son gente joven, bueno, con sus excepciones, que para eso hay que mantener su espacio, cada persona debe tener su tiempo, su espacio, para no discutir. Ya. ¿Entiendes? Que eso es lo más lógico, porque mientras menos se vean, menos pelean. Ya. Es normal. No, mira. ¿Eh? Es verdad o es mentira, te digo, por la experiencia que tú tienes, por los años que tú tienes. Sí, es como decir, ve con tu mamá un mes, para no discutir. Ahí, pero ahí, pero quiero aclarar que ahí sigue encendida la fogata del amor. Ya. Que eso es lo principal. Muchos se preguntarán, como si no se ven, pueden tener relaciones sexuales. Para eso está la autosatisfacción, o sea, la masturbación. Bueno, doctor. Hacerse el amor uno mismo, vaya. Aquí nos empezamos a meter en un tema ya más delicado, doctor, a las 8 y 20 de la noche. Es un tema lindo, por favor, las personas que me están viendo, acuesten a los niños. Abuelo, para la guitarra. Acuesten a los niños, que mañana hay clases. Cada persona tiene una manera de autosatisfacerse a la misma vez, ¿entiendes? Vaya, que no es hacérselo a uno mismo, pero hay que innovar, hay que inventar otras maneras, porque no puede ser siempre la misma, la convencional. Porque si haces siempre la misma, o sea, la misma forma, puedes terminar fajado tú contigo mismo, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Te veo sentimental, tienes los ojos aguados. No, usted no sabe lo que es estar un mes. Qué clase elemento tienes aquí metido, papi. Y para eso hoy te traigo tres variantes. ¿Cuáles son las variantes? Tres variantes. Tres variantes nuevas para cambiar la rutina de la autosatisfacción. Escuchen esto, señores, dejemos los tabúes y las mentiras, porque mucha gente dice que no hace eso, y eso es mentira, porque eso es una necesidad fisiológica del hombre, o sea, cada uno tiene que... Y la mujer muchas veces dice, no, yo no hago eso, es mentira, son tabúes, hay que dejar esos tabúes. Les voy a dar la primera variante a toda esa gente que nos está viendo. Y es la autosatisfacción en Carriola. Sí, la gente pensará que montar una Carriola y ir por toda la calle haciéndote cualquier cosa de esas, pero no, haciéndote el amor tú mismo. No es así, te explico. Un momentico, porque escucho a Ivete que está dando clases, no sé si... A lo mejor ella se sabe la Carriola. Carriola o algo, pero quiero darle la bienvenida al Iván Portal, que en Carriola se acaba de ser miembro de la plataforma, a ver cómo es. Esto de la Carriola es una variante para el hombre. Lo primero que debe hacer es desnudarse completo, porque tampoco es... No, no, es ir a boliche, o sea, como dicen ustedes los cubanos, completo, sin cáscara. Cerrar los ojos y pensar en tu pareja que está lejos. En caso de no tener pareja, piensa en la persona que desees, que eso es lo bueno, que tiene la autosatisfacción, que tú puedes acostarte y estar con la que más te guste, con la que tú quieras, ¿entiendes? Y eso ya te garantiza un sexo sano. Bueno, después del desnudo, con los ojos cerrados, escuchen esto, concéntrense. ¿Me puedo parar? Sí. Ahí. Si la persona es derecha, levantas la mano... Ya hago los gestos. No, no, yo no voy a hacer ningún gesto de ninguna manera. Por favor, si me puedes tomar completo. Cierras los ojos y con esta mano te empiezas a acariciar en el cuello. O sea, si es derecha, levantas la mano izquierda, te empiezas a acariciar en el cuello. Y con la derecha, el otro lado izquierdo. ¿Y con qué...? Ahora viene lo de esto. ¿Con qué se monta la carrera? Ahora viene. Esto debe ser parado. O sea, parado tú. Ahí está, estás parado. Ya cuando estés algo excitado, abres los pies ligeramente y haces como los transvertis. ¿Cómo los? Como los transvertis, que meten al miembro hacia atrás y cierren los pies. Bien, doctor, no hay que ser... Ya cuando estás excitado, si estás con las manos así, empiezas a darle la carrera. ¿Entiendes? Y entonces tú mismo estás... ¿Me explico? Me parece una normalidad... Papi, cuando tú presionas... Que usted esté solo y que su mujer abra la puerta y lo vea dándole a la carriola. Y usted tocándose la oreja. No. Subirme esposa a decir, ¿qué coño es esto? No, porque esto es cuando... Esto es cuando tú tienes... Cuando tú estás aquí, tu pareja está en otro lugar, en otro país, por ejemplo. Tendría... Tendría que preguntarle a Olga Lidia Leal Otero, que se acaba de hacer miembro. Olga Lidia. ¿Lidia? ¿Olga Lidia se hizo miembro? Se acaba de hacer miembro. Si eso es normal, lo de la carriola. Claro, claro. Si no tienes poder de concentración, dale tres millas. Camina tres millas con la carriola hasta llegar al punto clima. Bienvenido, Ángel Roja, que se acaba de sumar a la membresía también. Ángelito. ¿Cuál es la próxima que usted trae? Otra de las maneras es agarrar la mano derecha y amarrarle, como si te fueran a sacar sangre, una liga de suero aquí. Cuando tengas la mano bien dormida, que la tengas fría, que la sangre no circule ahí, ¿me entiendes? Agarras la mano bien fría, agarras el... agarras. Lo que haya que agarrar. Eso mismo. ¿Entiendes? Como no sientes la mano, es como si otra persona te estuviera ayudando. Indira. Indira. Entonces. Indira. No te lo puedes imaginar, cómprale dos ligas a tu marido. Bienvenido, Jorge Nodal, que se acaba de sumar con nosotros. Entonces, ¿cómo es la... Entonces, esto ya la vez que no es eso, cuando tú unes el frío de esta mano, con el calor que tú tienes, ya eso es una excitación que te ayuda a la circulación. Te acelera el... Te lo acelera de verdad. Mano muerta. Los invito... Los invito a que prueben. Los invito a que prueben para que vean lo... Lo delicioso que es. Bienvenido a José Navarro, que no es mano muerta, pero dice que entiende... ¿Cuál es la otra que usted tiene? Bueno, esta para que las mujeres no se pongan celosas. Sí. Y piensen que uno nada más que habla de los hombres, en este caso, la mujer debe usar la tecnología, los adelantos, en este tipo de cosas. La mujer completamente desnuda... Escuchen esto, porque esto puede ser... Esto te garantiza un censo seguro. Agarra el teléfono, le baja el sonido, lo deja... Y lo deja encima de cualquier lugar, sentada. La mujer hace así, se sienta arriba del teléfono y le dice a alguien que la llame. Cuando eso empieza a llamar, ya la mujer se empieza a satisfacerlo, que claro, tienes que decirle a la persona que te llame que no cuelgue, que sigue ahí, que sigue ahí. Si sale el contestador, que hable, que eso sigue ahí. Y ahí va a poder sentir una pura satisfacción a la hora de hacer su autosatisfacción. Y quiero decirte que es muy seguro. A esta mujer que me está mirando, se lo digo. Y eso evita la infidelidad. Y hace que cada familia tenga una relación duradera. Usted me deja siempre boquiabierto, quiero decirle, doctor Marín. ¿No ha hablado de estas variantes que he dicho? Yo no soy de malgastar balas, ya la edad que tengo. Guardo los tiros a ver si dan en el bloque. Ajá, ya. ¿Para qué le voy a decir? Pero, quien sí pudiera, pues, darme...